muy buena gente estamos en un nuevo vídeo yo os voy a enseñar cómo conseguir de manera afk completamente verificado porque todo lo hago yo en el servidor normal que es donde estamos nosotros actualmente y donde voy a enseñar cómo funciona etcétera este servidor de pruebas y yo lo he utilizado en el servidor normal y funciona perfectamente he conseguido muchísimo beneficio consigo muchísimos billones de manera afk y en relativamente sólo entró una o dos veces al día bien cómo funciona esto o lo voy a explicar a continuación pero antes de empezar hay que decir que vamos a hacer algunos sorteos así que os recomiendo que le dejéis un like que os suscribáis y que dejéis un comentario ya sea diciendo lo que os dé la gana o dejando vuestro número de usuario porque vamos a coger lo que sería los participantes que han hecho estas tres funciones y vamos a hacer el sorteo pues relativamente muy pronto esto ya lo informaré a través del twitter que lo tenéis abajo en la descripción así que yo os recomiendo que lo hagáis porque lo hacéis y no os cuesta nada os cuesta tres segundos y ya estáis participando dicho esto vamos a comenzar con el vídeo bien lo primero que vamos a necesitar son tres objetos fundamentales que una sería la estación una estación de cápsula como es esta que he visto aquí la cual nosotros podemos gestionar y ponerle lo que serían módulos a lo que es la propia estación es el servicio de pruebas así que va a ir un poco mal lo dio ya por adelantado y vamos a necesitar además uno o dos módulos del que veis a continuación si tenéis dos pues vais a duplicar el beneficio que si tenéis uno eso ya depende de vosotros este módulo lo que hace es primero aumenta el tiempo de extracción de la constelación actual esto quiere decir que todos los planetas que se estén extrayendo en la constelación que tu estación esté puesta con este módulo va a recibir estas modificaciones ahora vamos a ver en más detalle cómo funciona esto de la constelación lo vamos a ver en el apartado de mapa aumenta el cargamento de extracción de la constelación actual aumenta el número de planetas que podemos extraer de la constelación y también aumenta las matrices que se pueden extraer de la propia constelación la constelación donde tengamos lo que son los planetas ejecutados y además lo más importante que es que te envía directamente los objetos desde el planeta a su estación por lo tanto no vas a tener que ir a por ellos y no vas a tener que estar perdiendo el tiempo que si recogiendo los objetos o que si puede ser que te los roben o que no te los robes porque ya sabéis que en una seguridad algunas veces te pueden robar lo que son la plantología bien nos venimos a lo que sería el mapa y os voy a explicar cómo funciona el tema de la constelación nos venimos al mapa hacemos zoom y veis que aquí pone ck2-cf esto quiere decir la constelación que también podemos verla a la derecha de lo que sería la región todos los sistemas que hayan dentro de esta constelación que veis a continuación ya sea 5k fd 65 gn 7 cubo o inq recibe la bonificación de los módulos por lo tanto si nosotros tenemos la estación en este caso la tenemos en 5k en la prueba y queremos poner un planeta extraer en cubo porque vamos a imaginar que hay un mineral que tiene lo que sería la extracción perfecta en cubo que sí que lo hay y queremos extraer directamente lo que serían esos recursos pues si nosotros tenemos lo que son los módulos activados vamos a poder recibir las bonificaciones que hay aquí obviamente tenemos que ir al sistema y manualmente lo que es la instalación y cuando queramos sacar los recursos únicamente le vamos a tener que dar a extraer que lo vamos a ver ahora lo que sería en el apartado de planetología y vendría directamente de cubo a 5k g y directamente a tu estación sin que nadie te lo pueda robar bien vamos a ver el apartado de planetología vemos que arriba a la izquierda tenemos lo que sería un nuevo apartado que sería planetas explotados y entre paréntesis 6 dividido entre 6 que esto quiere decir que son los planetas adicionales que nos proporcionan lo que los módulos y como tenemos 2 nos proporciona 6 más los planetas que tenemos nosotros extrayendo de forma básica a través de nuestras habilidades esto quiere decir que todos los planetas que estén trayéndose tanto de las habilidades nuestras que tengamos como de las bonificaciones que recibimos a través de los módulos van a recibir lo que son las bonificaciones de dichos módulos por lo tanto podéis tener hasta 12 planetas extrayéndose y todos los planetas que se estén trayendo dentro de la constelación donde esté vuestra estación con los módulos activados van a recibir las bonificaciones de dichos módulos como veis el primer planeta de todo pone que esté trayendo con 22 matrices y aquí tenemos otro planeta que está extrayendo con 14 matrices esto quiere decir que yo cuando puse este planeta al traer no estaban los módulos activados por lo tanto únicamente deberíamos venir ajustes de extracción y aumentar lo que sería la producción como veis aquí arriba pone 12 dividido entre paréntesis 14 más 8 este 8 que veis aquí en la bonificación que recibimos a través de los dos módulos como tenemos 2 pues son 8 y tendríamos 1 pues serían 4 y el 14 pues son las habilidades que tengamos nosotros subidos una vez tengamos lo que sería todo ya preparado lo único que tenemos que hacer es encontrar lo que son los sistemas más fértiles que nosotros tengamos en nuestra región y poner extraer lo que son los recursos una vez que tengamos lo que serían los recursos para extraer le damos a lanzar y automáticamente pues vamos a recibir lo que sería los recursos en nuestra propia estación y así es como funcionaría este sistema es muy sencillo utilizar lo que requiere es un coste inicial que dependiendo de si tú construyes lo que serían los módulos y la estación te puede salir más barato menos yo lo llevo haciendo en el servidor normal desde hace muchísimos meses y funcionan muy bien siempre he recibido beneficios pero como yo compré lo que sería la estación y los módulos en el mercado sin fabricarlos pues prácticamente tuve que esperar un mes para empezar a recibir beneficios dicho esto espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo